Y bueno, para seguir hablando de estos temas, me da mucho gusto saludar al economista, docente y asesor de políticas públicas, Mario Campa. Mi querido Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Vicente. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos con todo, mi querido Mario. ¿Cómo ves tú esta campaña de vacunación? Parecen buenas noticias las de hoy. Primero con la revista The Lancet que dice que la vacuna Sputnik es efectiva en el 91-92% y hace una hora o más la Cofepris aprueba el uso de emergencia de la Sputnik V en México, con lo que millones de personas podrían estarse vacunando muy pronto. Sí, es una gran noticia, ¿no? Es algo que ya se veía venir. Honestamente, la vacuna está mostrando buenos resultados en Rusia, está mostrando buenos resultados en Argentina. Han solicitado su uso otros países que quizá no tenemos tanto en el radar, pero Bolivia, Ecuador, creo, si no me equivoco, algunos países en Medio Oriente han solicitado utilizar Sputnik. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario donde las farmacéuticas no solo están batallando para cumplir con sus encargos, sino que además están cobrando bastantes por cada una de esas dosis. Estamos hablando de que los países necesitan cientos de millones o miles de millones de dosis y las farmacéuticas, sabiendo que tienen el control de la producción, las patentes, pues están permitiendo que los países pugen el precio al alza, ¿no? Entonces la Sputnik es una alternativa más, pero además es una alternativa económica que no requiere cuidados técnicos muy complicados. Y esto del Lancet, pues es una gran noticia, ¿no? Por supuesto, esto permitirá acelerar la distribución y particularmente en México. Estamos hablando de que ya pronto van a llegar las primeras dosis, pero también hacia el segundo trimestre del año es cuando vamos a ver un aumento significativo, ¿no? De esta y otras vacunas y estamos hablando de que para mediados del año ya se estima que aproximadamente el 50 por ciento de la población esté vacunada, ¿no? De acuerdo al calendario que mostraron hoy que es oficial, ¿no? Mario, hasta la embajada de Rusia en México ya tuiteó, dice, excelente noticia, el regulador mexicano, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, aprobó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, juntos venceremos al COVID-19, aunque no falta el negrito en el arroz, el pelo en el arroz, aunque no tiene precisamente pelo en la cabeza, Manuel Cloutier, el ex panista, el hermano de la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien pregunta, ¿por qué una persona mayor de 60 años tiene que registrarse para recibir la vacuna anti-COVID? ¿Qué no ya está registrado en el INE? ¿No bastaría con presentarse con la credencial o acta de nacimiento? México no cambiará mientras el gobierno siga pidiendo un papel o dato que ya tiene. No, México no avanzará con políticos de este bajo nivel, diría yo, mi querido Mario Campa. Bueno, sí, los políticos, incluyendo Lili Tellez también, que solicitó hoy que, bueno, si no, hasta no haberse aprobado por la FDA de los Estados Unidos o en Europa, ¿no? Imagínate, en el caso específico de Manuel Cloutier, bueno, a ver, tenemos que justo por ese motivo de que no podemos depender enteramente de un sistema electrónico o de una sola ruta, es que tenemos a las brigadas correcaminos yendo también y además ofreciendo este servicio de ir a las casas de los adultos mayores, que además lo ideal es que no estuvieran tampoco mucho en contacto en los centros médicos. Hay una posibilidad, una modalidad, de tal forma que se pueda ir a domicilio. Para los adultos mayores que puedan ir, está perfecto porque eso, por supuesto, relaja un poco las capacidades del sistema. Pero estamos utilizando todos los caminos institucionales que sean posibles, ¿no?, para la mejor distribución. Y eso incluye los centros médicos donde están participando los brigadistas, donde están participando también personal de las Fuerzas Armadas. Y también, por supuesto, está la cuestión de hacer un preregistro, el trónico o como sea, para que así se acelere, ¿no? Tú ya tienes identificado para empezar los grupos que están dispuestos a vacunarse, porque no todas las personas desafortunadamente están dispuestas a vacunarse y aquí hay que hacer una labor pedagógica, incluso los políticos que están causando ruido de fondo y que están cuestionando la efectividad o la eficacia de las vacunas, pues hacen que la gente tenga dudas, ¿no? No ayudan, honestamente, a que las personas estén deseosas de ir a dar sus datos y que les llegue la vacuna, ¿no? Por supuesto, el mecanismo de preregistro lo que hace es que también acelera para que tú tengas identificados cuáles son los adultos mayores que en este momento más lo necesitan y además hay una etapa en que se va a empezar con los de mayor edad y paulatinamente se va a ir reduciendo hasta llegar a los de 60 años, ¿no? Yo creo que va a ser un esfuerzo titánico, pero tuvimos una buena dosis, una buena probadita con las brigadas Correcominos que pudieron en los cientos de miles ya tener en un solo día incluso cientos de miles de inoculaciones, ¿no? Entonces creo que vamos a buen ritmo y por supuesto estaremos viendo escalonadamente cómo de febrero a junio vamos a ver una gran implementación y después de eso, por supuesto que va a continuar, ¿no? A junio se estima más o menos el 50%, pero hacia finales del año ya estaríamos llegando a un 80%, ¿no? Más o menos. Así es. Oye, Mario, tú que estás en Sonora, ¿qué piensas? Bueno, por cierto, qué mal está yendo a la Sputnik Fóbica. Lili Tellez, hoy también se inició una petición en Change.org para pedir su desafuero, una petición lanzada por Demián Duarte, este comunicador de Sonora Power. Hoy lo entrevisté en Sin Censura Temprano. La petición tenía 700 firmas y hoy la acabo de abrir para hacerte esta pregunta y veo que hay ya 15 mil, casi 15 mil 800 personas que han firmado. Dicen que en esta petición que Lili Tellez ha traicionado a los sonorenses porque no está representando los intereses que la llevó al puesto. ¿Tú cómo lo ves? Lili Tellez, de plano, ya podemos mostrarle el camino a la salida. En su carrera política, ¿cómo ves? ¿Esto le perjudica, le beneficia a su imagen? Bueno, yo creo que Lili Tellez está haciendo justo lo que hacía como periodista, que es generar cierta atención mediática apostando que eso le va a generar simpatías. No creo que sea honestamente la ruta adecuada, además de que ha abandonado por completo los intereses de los sonorenses. Finalmente es una figura del Senado, emana de una votación que se da en Sonora enteramente y la senadora no ha puesto un pie en Sonora, ya no lo que dijo en campaña que iba a lograr no lo ha seguido buscando. Y este mecanismo que creó un periodista, un comunicador, pues es una forma de presionarla, ¿no? Para que recuerde qué fue la que la llevó ahí. Y fue una ola, no necesariamente su figura, porque ella no había hecho trabajo social, no había hecho trabajo político. Y es una ola muy fuerte de un movimiento como Morena lo que la lleva al Senado. Y de repente se lava las manos, se desentiende, y lo que había dicho en campaña resulta que lo cambia y ya no defiende una agenda ciudadana. Y hasta se va a una fracción parlamentaria que había criticado, ¿no? Hay tweets donde Lili Tellez dice que el PAN y el PRI son el origen de los males de México, ¿no? De la inseguridad, de la economía, de las desigualdades, ¿no? De la pobreza. Y ahora resulta que se une al grupo parlamentario del PAN. Entonces ahí su congruencia, pues, ha quedado mucho a deber. Y esta petición, pues, ya va justamente en un día, en más de 15 mil firmas, como dices, Vicente. Y me atrevería a decir que, pues, tranquilamente puede llegar a 50, ¿no? Con el ritmo que lleva. Y quién sabe si eso dé para más. Pero sí sirve para visibilizar que en Sonora, y yo me uno a este desencanto, no estamos muy conformes con su desempeño legislativo. Y eso la debería llevar a reflexionar sobre la ruta que ella misma optó por recorrer, ¿no? Nadie la presionó. Incluso ella, en libre conciencia, tomó otra ruta. Y, pues, se fue por la libre. No más que la libre, resulta que va en contra de aquello que la puso ahí. En contra de muchos sonores que tenían la esperanza de que una vez que llegara ahí, mantuviera su palabra, mantuviera lo que había prometido en campaña. Y ahora se ha convertido en una figura, pues, francamente visceral, que incluso está cayendo en fake news. Y está desorientando a la población con lo que está diciendo, ¿no? Se ha vuelto una figura tipo Trump. Digo, guardadas las proporciones, pero al parecer esa es su estrategia, ¿no? Generar mucha tensión. Ahora, Vicente, yo te digo una cosa. Aquí Lili Tellez sigue pautando anuncios en Facebook, es decir, gastando, ¿no? Esto es algo que pueden checar en la biblioteca de anuncios de Facebook. Yo no sé qué intenciones tiene. Si está preparando algo para 2024, cuál sea su siguiente movimiento, o quién la está patrocinando. Esa sería otra pregunta. Pero de que está pautando, está pautando publicidad en Facebook aquí en Sonora, ¿no? Bueno, pues, tal vez buscará sacar la cabeza del basurero de la historia para el 2024. No lo sé, pero me llama mucho la atención que ni Twitter le haya suspendido la cuenta con sus declaraciones controversiales. Pero ya no hablemos de Lili Tellez. Ya me bloqueó en Twitter. No te vaya a bloquear a ti también, Mario Campa. Otro más. No te vaya a entrar el insomnio como a mí. Por varios días no pude dormir, pero en fin. A ver, ¿qué piensas de esto que publica la revista Forbes en México? Porque no sé si se trate de un intento de golpeteo que apunta a que el fideicomiso eliminado por Morena, por aquel voto de eliminar los fideicomisos, financia la vacuna mexicana, el Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, el Fordecid, desaparecido en 2020 por los diputados de Morena, financia con 135 millones de pesos a la empresa laboratorio Avimex para que desarrolle y fabrique la vacuna contra el COVID-19. Yo he escuchado que los proyectos que lo ameriten pueden seguir recibiendo fondos a pesar de que haya desaparecido el fideicomiso. ¿Qué piensas de esto que publica la revista Forbes? Mira, no he leído con detenimiento el artículo, pero durante muchos años en México los subsidios a las empresas que hacían supuesta innovación y desarrollo realmente no dejaban mucho que decir en términos del bien común. A veces parecía que simplemente se iba a su estado de cuentas directamente a la utilidad. Aquí, por ejemplo, en Sonora hay casos de empresas que desarrollaban una variedad de jalea con recursos públicos. Digo, seguramente esa variedad de jalea será innovación en su campo, pero yo no sé qué tanto aporte al bien común. Y esos subsidios a veces estaban en el orden de los cientos de miles o millones de pesos. Ahora, en el caso de una vacuna, pues sí las farmacéuticas han recibido transferencias importantes de todos los gobiernos del mundo, particularmente de donde están asentadas o afincadas, donde está su domicilio fiscal. Hay que vigilar, por supuesto, que ese recurso sea bien ejecutado. Hay que vigilar que esas farmacéuticas no lo utilicen como pretexto simplemente para después generar mayor ganancia. Porque también se trata de que las mismas farmacéuticas tengan un poco de riesgo compartido en la investigación. Caso contrario, se generan incentivos perversos. Entonces yo te diría que hay que ser muy críticos en esta etapa con las farmacéuticas de donde sea, si es de México, si es de Europa, Estados Unidos, Rusia, porque existe un riesgo de que se generen ganancias exorbitantes por un bien muy demandado en este momento. Ya que estamos hablando de riesgos, mi querido Mario Campa, ¿qué tanto afectan los conflictos en la Unión Europea que le pone trabas a Pfizer, el acaparamiento de Estados Unidos o China, el recelo para acertar la Sputnik V en algunas naciones? Y todo esto, ¿cómo afecta, si tiene un efecto, en cómo se le cumplirá a Marcelo Ebrard y a Hugo López-Gatell lo que han acordado y lo que han anunciado con bombos y platillos? Porque ya estaría fuera de su control, pero me enfoco en México por todas las razones, Mario. Sí, bueno, hay algunas cuestiones que eran francamente previsibles desde el comienzo de la pandemia, que iba a haber aquí factores de geopolítica en juego, es gran parte de por qué se ha generado el rechazo hacia la vacuna a Rusia cuando, si fuera de cualquier otro país, seguramente no hubiera generado el mismo rechazo. Y también hay una cuestión con la Unión Europea que ahora lo que está buscando es una licencia de exportación para que las farmacéuticas garanticen el suministro dentro de la Unión Europea y después, ya una vez garantizado, pues puedan empezar a exportar al resto del mundo. Pues eso para los europeos es muy bueno, ¿no? Pero el problema es que de eso deja a muchos países fuera de conseguir un bien muy escaso y que es producido generalmente en los países desarrollados. Las farmacéuticas generalmente están en los países desarrollados, ¿no? Hay una cuestión también que es el mecanismo COVAX. Apenas va a empezar a funcionar, ese es un acierto también de algunos gobiernos y México, pues, precompró una cantidad importante de unidades. Pero México no es prioridad para el COVAX porque finalmente es un país de ingreso medio. Habrá países de mucho menor ingreso que también necesiten, ¿no? Afortunadamente, además, México tiene un portafolio diversificado con cuatro o cinco farmacéuticas distintas suministrando vacunas al mismo tiempo. Pero el COVAX, pues, es un mecanismo que las Naciones Unidas y cierta filantropía se puso de acuerdo para desarrollar y que definitivamente va a ayudar. El problema es que, pues, finalmente Estados Unidos ya tiene un porcentaje muy avanzado. No fueron las primeras vacunas las que van a llegar al COVAX. Pero, bueno, es parte de que básicamente todo se reduce a que los países están actuando en su propio interés, protegiendo a sus poblaciones. Pero eso nos puede llevar a un escenario mundial no necesariamente óptimo, ¿no? No necesariamente el mejor, porque hay todavía más de 100 países, 120 países, que no han vacunado a un solo de sus médicos o enfermeras, ¿no? Así es. Leo un par de tuits de Hugo López-Gatell de hace unos minutos. Dice, La COFEPRIS otorgó la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik V contra el COVID-19. Esto hace posible que se importe desde Rusia para su uso en México. Tendremos una nueva vacuna en el repertorio, segura y con eficacia del 91.8%. La eficacia estimada de la vacuna Sputnik V es 91.6%, eficacia general, 91.8% para adultos mayores de 60 años y el 100% contra casos graves. Y en el último tuit de hace aproximadamente 30 minutos, Hugo López-Gatell escribe, Nos da mucho gusto constatar la importancia que da el pueblo de México a vacunarse contra el COVID-19 para protegerse y proteger a los demás. Tengan paciencia a la plataforma de registro de personas adultas mayores. Ya se trabaja para ampliar su capacidad. ¿Con qué reflexión cerramos, querido Mario Campa, esta noche? Bueno, con una reflexión creo optimista, ¿no? Por ahí he escuchado a algunos médicos importantes decir que una vacuna con más de 70% es bastante buena, ¿no? Lo que pasa es que las primeras que salieron tenían efectividad de 90, arriba de 90%, y eso pues también puso el estándar alto, ¿no? Pero en general estamos sacando buenas vacunas a nivel mundial y creo que la aprobación de la vacuna Sputnik tiene dos ventajas. Una que está disponible casi inmediatamente, ya van a empezar a llegar cargamentos, pero la otra es el costo, ¿no? Es una de las vacunas más económicas que además su uso logístico es menos demandante, ¿no? Tenemos varias ventajas con la vacuna Sputnik y por supuesto que la aprobación de Cofepris es algo que abona, ¿no? Que va finalmente, a lo mejor no nos damos cuenta porque es difícil calcular un contrafactual, pero va a salvar muchas vidas, ¿no? El hecho de que esté llegando Sputnik y también en su momento llegarán CanSino, la China y otras vacunas, pero creo que soy optimista y en poco tiempo esperemos que empiece a declinar la mortalidad en México, ¿no? Pues querido Mario Campa, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales? Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Un gusto estar aquí como siempre. Mi Twitter es arroba mario-bajo-campa. Ahí con gusto nos leemos. Te mando un abrazo, Mario. Me da mucho gusto saludarte y estamos al pendiente con las cosas positivas y las sorpresas que traemos entre manos para la audiencia de Sin Censura. Igualmente, Vicente. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Es Mario Campa hablando con nosotros. Sin Censura.